¡Vamos a la representación del signo! ¡Vamos a la representación del signo de Antioquantepeco y Veracruz! ¡Innovación! 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 Es el mundo que hay en tu mirada Y esa forma que tienes al bailar Fue lo que hizo que yo en ti me fijara Y mi corazón se comienza a acelerar Desde el rumbo de tu mirada Mi niña linda me enamoré De tu sonrisa tan detallada Te voy a alegrar todo mi ser Es el rumbo de tu mirada Mi niña linda me enamoré Tus lindos ojos son dos luceros Que nunca, nunca olvidaré Desde la color del tesoro Para todo el mundo Y la 차 de la Republicans Más de cuatro Por que te han empezado Y el futuro ¿Vamos a la armadura Para todo el mundo Y la puerta Que habrá Y la puerta Y tu tiene Es el embrujo que hay en tu mirada Esa forma que tienes salvadita Fue lo que hizo que yo en ti me fijara El corazón se comienza a acelerar Es el embrujo de tu mirada Mi niña linda me enamore De tu sonrisa tan detallada Que hoy alegra todo mi ser Es el embrujo de tu mirada Mi niña linda me enamore Tus lindos ojos son dos luceros Que nunca, nunca olvidaré Vamos a la colonia, presión con la vista Y plan Estado de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!